¡Mira! ¡Mira! Hijo, hijo, mira, hijo, mira, mira, ven. Mira tu miseria. Vamos. El jardín de él está humillé a ser. ¿Pero habla castellano? No, más o menos. No habla, no habla mucho. Uno de los dos porque está todavía aquí. Amor, ya papi, vamos. Vamos, perrita linda. ¿Que son de Estados Unidos sus papás? No, ellos son peruanos, pero en la vecina ya. Hay la vecina ya ellos. Vamos, Fernando. ¿Ya? Sí, ahora le traigo medio para el niño. ¿Cómo se pagará? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos, jala, ¿qué hizo el papel? Todos, 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 todos. Todos, todos, todos. ¿Quién será? ¡Hola, chicos! ¿Quién hizo el papel de la princesa? ¡Y es la misma! Bien, bendito. Un aplauso fuerte para ella. ¿Quién hizo el papel de la rana? ¿Quién hizo el papel de la rana? Veamos. La hermana primero fue así y luego ¿qué se convirtió? En un príncipe. ¿Y gracias a qué? A la princesa. ¿Por qué gracias a la princesa? ¿Qué hizo la princesa para que se convirtiera en un príncipe? Le dio un beso de amistad, pero no un beso en la boca, no, le dio un beso en la mentira y se convirtió en un libro. Y ahora también hubo otro personaje. ¿Quién es? ¡El rey! ¡El rey! ¡Ay, yo me la tengo! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡La重ina! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡Eso es el papel de le!